Anoche, el gobernador del departamento fue entrevistado por Patricia Llaniot en la cadena internacional CNN. Vamos a escuchar partes de la entrevista que concedió el gobernador. Quisiera preguntarle si ahora que se conoce esta orden de detención, que tengo entendido, sería efectiva a principios del 2012. ¿La va a esperar en su casa? ¿Va a esperar que lo detengan? ¿Se va a presentar ante la justicia? ¿Va a ir a algún lado? ¿Cuál es su plan de acción? Lo tomo con mucha tranquilidad, Patricia. No me voy a mover de la ciudad de Santa Cruz. Voy a estar cumpliendo con mis obligaciones como gobernador, haciendo lo que cotidianamente hago. No tengo ningún temor. Estoy cumpliendo con un principio que es hacer respetar el juez natural, que es un principio universal de justicia. Estoy dispuesto siempre a protestarme ante la ley, pero en la jurisdicción que corresponde. Vale la pena aprovechar para denunciar que lo que sucede en mi país es que el gobierno del presidente Molares está utilizando la justicia políticamente para anular la oposición democrática de nuestra patria. Estamos a nivel nacional en este momento y vamos a saludar al resto de la nación y también los colegas en la sede de gobierno van a hacer consultas sobre este tema. Estamos en compañía del secretario de la Gobernación, el ingeniero Rolly Aguilera, a quien saludamos en esta mañana. Ha salido la orden para el próximo 3 de enero. ¿Cuál es la postura personal del gobernador Costas? Porque hay una orden de detención por desacato. ¿Cuál es la postura personal más allá del rol dentro de la gobernación en torno de cara a esta orden de aprehensión en el enero del día? Muy buenos días, Gary. Muy buenos días, país. El gobernador Rubén Costas, como lo ha manifestado desde un principio, está muy firme dentro de sus convicciones y dentro de sus principios por los cuales él ha mantenido esta postura. Una postura de convicción por respeto a la jurisdicción, por respeto al juez competente y al debido proceso. Simplemente defendiendo derechos fundamentales de todo ciudadano. En palabras más simples, si yo vivo en Santa Cruz, yo debo de ser procesado en Santa Cruz y no debo de ser procesado en otro lugar del país. Como a su vez también ningún otro ciudadano, por ejemplo, de La Paz o Grudo, no tiene por qué ser procesado en Santa Cruz. Es un derecho fundamental. El gobernador Rubén Costas en ningún momento ha rehuido a dar sus declaraciones. Es más, por este mismo caso de desacato, que ya es abrogado internacionalmente en países democráticos y las Naciones Unidas ha solicitado esta abrogación y que existe solamente en países donde todavía existe un tinte dictatorial, él ha realizado diferentes declaraciones siempre y cuando han sido acá en Santa Cruz. Por lo tanto, no tiene nada que esconder porque simplemente ha defendido la libre expresión. Y en ese sentido, él tiene claro de que él ha permanecido en Santa Cruz, está en Santa Cruz y va a continuar realizando su trabajo, su gestión. Lo está haciendo ahorita y lo continuará haciendo hasta que así tal vez lo impidan por la fuerza. Ahora, hay una orden de aprehensión. Es decir, ¿el gobernador qué va a hacer? ¿Va a desarrollar con normalidad ese próximo 3 de enero su rutina? ¿Se va a esconder? ¿Se va a ir del país? ¿Qué va a hacer? No, lo he expresado y él lo ha mantenido a lo largo de este último tiempo. Él, durante este tiempo, hasta el 3 de enero, va a hacer gestión. El 3 de enero, ha estado realizando gestión. El 3 de enero, él va a estar aquí en Santa Cruz, presente, trabajando. Trabajando por Santa Cruz, por su pueblo y con total convicción. En ningún momento se va a ir del departamento, menos del país, y tampoco se va a esconder porque no tiene por qué esconderse. Él no ha realizado ningún acto contrario a lo que deberían ser sus derechos fundamentales. El abuso es por parte del gobierno. El gobierno se viene equivocando por una angurria de poder por tratar de absorber un poder absoluto que ya perdió en la legitimidad de la gente en más de una oportunidad en este último tiempo. Y por ello, si el gobierno quiere continuar abusando de la fuerza y quiere encarcelarlo al gobernador, él está dispuesto a estar físicamente detrás de las rejas, pero en ningún momento acallado por esta angurria de poder. Son, en enero, cuatro, o fueron, es por dicho, cuatro en un momento prefecturas, luego gobernaciones, que eran contarias a la posición política del movimiento del socialismo y de la administración de los destinos del país. Primero, Leopoldo Fernández cuando eran prefecturas. Después, un proceso contra Mario Cocío, un proceso reciente que mañana tendrá también otra, una segunda parte en el Beni contra Ernesto Suárez y ahora este contra Rubén Costas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se pretende con estos cuatro procesos en contra de los que en su momento eran opositores? Lo que pasa es que el gobierno está aniquilando la democracia plural dentro del país, porque no es solamente contra los gobernadores, es contra todo quien piensa distinto al gobierno. No nos olvidemos de Joaquín en Potosí, no nos olvidemos a su vez también de los alcaldes de Quillacoyo y de Sucre, que fueron borrados por la fuerza y el abuso del poder y el domingo el pueblo le devolvió con el voto nuevamente la respuesta al gobierno. El gobierno está aniquilando la democracia, borrando a sus opositores a través de una manipulación de la ley, a través de una manipulación del sistema jurídico, que no nos olvidemos también que hace unos meses atrás el pueblo nuevamente le devolvió la respuesta al gobierno con más de 60% de voto nulo y voto rechazo en las elecciones judiciales por esta manipulación que está efectuando. Bueno, hemos escuchado el aspecto político en la lectura de la gobernación sobre el proceso al gobernador Costas, que ha derivado de una orden de aprehensión que deberá ejecutarse el próximo 3 de enero. Hemos convocado, para ver la parte legal también, qué está haciendo o qué va a hacer la defensa en el tema legal. La defensa la maneja del abogado Richard Cardoso. Doctor, gracias por acompañarnos. La consulta ya la lancé y se la realizo. ¿Qué va a hacer la defensa del 3? ¿Lo van a meter preso al gobernador? Bueno, en principio hay una resolución de declaratoria de rebeldía y como consecuencia de la rebeldía, lógicamente, la ley prevé la aprehensión, el arraigo y demás situaciones. Sin embargo, de la resolución que ha dictado el juez a que se ejecute, pues dista primero tiempo y dista también, creo que, la concurrencia de determinadas actuaciones que nosotros estamos pendientes de resolución. En primer lugar, hay un amparo constitucional que hasta la fecha no se admite y llevamos más de 20 días esperando que nos admitan en la paz. Las autoridades casualmente o curiosamente no nos tienen a vueltas, se excusan, se recusan, se pasan la pelota, como decimos nosotros, y hasta ahora no nos admiten. Ese proceso, ese recurso de amparo constitucional va a definir a ciencia cierta quién es el órgano jurisdiccional competente para juzgar este caso. Analizando los antecedentes, la ley y otras situaciones similares que se han dado en el país, la jurisdicción competente para juzgar este caso es Santa Cruz. Y por lo tanto, creemos que ese amparo, si es que se aplica la ley, si es que se respeta la Constitución, tiene que salir en nuestro favor y decir que ese caso se remita a Santa Cruz. A partir de ahí, creemos que hasta el 2 de enero, pues va a salir ese amparo constitucional. O caso contrario, si es que no sale, también ya nosotros hemos impugnado la decisión adoptada por el juez, porque entendemos que la decisión es apresurada, es una decisión que va en contra de la Constitución y todos los antecedentes que rodean a este proceso. Entonces, ¿fundamenta la orden de aprehensión? En primer lugar, el juez erróneamente dice que el gobernador no habría justificado su incomparecencia, lo cual no es cierto. En primer lugar, hemos justificado desde el punto de vista jurídico, por así decirlo, de puro derecho, diciéndole al juez de que hay excepciones y cuestiones incidentales pendientes de resolución y fundamentalmente amparo constitucional donde se va a definir quién es la autoridad competente. Entre tanto, no se resuelva dichos recursos, dichos incidentes, no, el juez no podría actuar de ninguna manera. En otras palabras, la competencia del juez está en duda, está impugnada, está puesta en entredicho. Y un juez cuya competencia está en entredicho no podía haber librado esa orden, primero declarado rebelde y luego librado la orden de aprehensión. Y en segundo lugar, también le hemos hecho llegar documentalmente, fotocopias debidamente legalizadas del amparo constitucional, de las excusas, la recusación y todas las actuaciones que se han realizado con motivo del amparo constitucional. Por lo tanto, hay una... ¿Depende del amparo entonces que se ejecute la aprehensión? ¿O de interpretación o no? Dos medios de defensa. Primero, hemos impugnado la resolución de rebeldía, le hemos dicho al juez que revoque esa resolución, porque no se ajusta a los antecedentes del proceso, y segundo, le hemos dicho que entre tanto no haya amparo, deje en suspenso la ejecución o la eventual emisión de la orden de aprehensión. Entonces, hay dos vías de defensa. Uno, impugnación directamente contra la resolución de rebeldía y de aprehensión, y otro, el amparo constitucional, que creemos va a definir a ciencia cierta cuál es el órgano competente. A partir de ahí, entre tanto no se den ambas circunstancias, creemos que como consecuencia de la impugnación contra la resolución de rebeldía, queda en suspenso la ejecución, ya sea hasta 2 de enero, hasta 3 de enero, hasta cuando nos resuelvan, incluso en apelación, de que esa orden de aprehensión o la declaratoria de rebeldía ha estado legalmente emitida. Entendemos que desde nuestra percepción, esa orden no ha sido legalmente emitida. Doctor, gracias por venir, muy amable por la explicación. Ingeniero, gracias también por acompañarnos en esta mañana sobre este tema relacionado al gobernador y esta orden de aprehensión en el proceso por desacato que le sigue, el segundo hombre de este país. 7 con 41, Alex.